¡Muy buenas a todos! ¡Bienvenidos de nuevo a Dawnless! Hoy estamos con Agarus y es que lo vamos a derrotar sin que nos de ningún solo golpe Bueno, entre comillas un poco porque veréis lo que ocurre un poco más al final Bien, no hay sonido del juego porque estaba en una llamada de Discord con unos amigos Estamos en charlados tranquilamente, mientras pues dije Voy a intentarlo, así un poco por los loles Y la verdad es que me fue bastante sencillo Como veis tenía pues bueno, el horbecillo ahí para darle un golpecillo al principio Que nunca viene mal, normalmente la estrategia a seguir es la siguiente Vienes, le das un par de golpes hasta que intenta dar el primero, te alejas Y bueno, tienes que esperar un poquito a que te intente enraizar, ¿no? A que meta esa mano ahí abajo para poder intentar agarrarte Y una vez que intenta agarrarte es el momento en que aparecen todas las setas alrededor ¿Veis? Que mete ahora la mano en la tierra, aparecen todas las setas e intenta agarrarte Esquivamos eso, rompemos una de las setas y el resto es súper fácil, ¿vale? Simplemente te subes y botón derecho Ahora os enseñaré las build, tanto la que utilicé como las que suelo utilizar Y estoy variando y viendo Que no me ha ido nada mal la verdad Pero como veis es bastante sencillo Y es simplemente darle botón derecho hasta que te canses y la palpen Bien, a mí me ocurrió una cosa y es que como yo estaba en la llamada de Discord con los colegas No me di cuenta de que bueno, pues ya sabéis que llega un determinado momento En que te hace un ataque para bajarte y se me olvidó saltar, ¿vale? Se me olvidó saltar porque ni me enteré Estaba yo con ellos hablando tranquilamente, pum, 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 pum Que como veis es sencillo, no tienes ni que estar atento a nada Porque no te hace tampoco ningún ataque que te pueda derribar Hasta que simplemente te haga, ya sabes, las típicas señales que te salen para poder derribarte Salían ahí, yo no me di cuenta, me tiró, caí Pero como tenía el escudo, pues el poquito de daño que me quitó Pues lo absorbí con el escudo, con lo cual no me pasó nada Y a su vez le di un par de golpecillos más Que como veis no son muchos De hecho aquí ya está muerto Aquí, ahora, listo, ya está muerto ¿Veis? Me dieron el, bueno, pues el bonus Y quitando ese pequeño despiste porque estaba, ya os digo, en llamada Y es que ni me enteré El resto es súper sencillo Así que ahora lo que vamos a hacer es vámonos al Rushgate Y vamos a ver las builds que utilizo para que le echéis un vistacillo Bien amigos, ya estamos aquí en la forja Y como os he dicho os voy a enseñar la build Tanto en la que suelo utilizar normalmente Como en las que he utilizado en esta escalada y para otras Y vamos a echarles un pequeño vistazo Porque la base suele ser más o menos la misma Bien, yo tengo aquí una build que utilizo prácticamente para cualquier tipo de escalada De hecho desde que la hice y más o menos es la que cambiando varias cosillas Me sirve un poco para todo, ¿vale? La base suele ser, pues... En este caso, pues tener un poquito de glacial Le meto las botas Luego para tener dominación le meto el brazo del torgador A su vez le meto un poquito aquí de furia con el torso del... Del... me saldrá ahora Del... Sí, hombre, del pajarraco este negro No me sale No me sale Del srow Ok, no me salía Pequeños... Pequeñas lagunas mentales Bueno, la forja calaverica va a tener mucha estamina en todas las cacerías Y luego ya dependiendo del arma En este caso, eh... Bueno, pues los colmillos de alba me vienen bastante bien para todo en general Así que suele ser lo que uso También suelo usar mucho también estas de aquí Que son las del torgador, evidentemente de fuego Una vez que tenéis las épicas o legendarias Pues... Básicamente sustituyen a todas las demás Con lo cual, en cuanto las tenéis Activarlas, ponerlas, subirlas al máximo Porque os van a quitar En este caso el torrador o el torrador de fuego Y cada uno, pues todas las de su rango Bien Dicho esto Yo exactamente para esta escalada He estado utilizando Eh... Esta de aquí Vale, esta de aquí Como veis, la base es la misma O sea, todo esto es exactamente lo mismo Al tener el arma definitiva El arma legendaria Eh... Pues te permite cambiar las dos últimas células Con lo cual el arma que uses Te da un poquito igual Porque puedes ponerle estas dos células Para combinar con cualquiera De todo lo que tienes abajo Con lo cual te permite Que sea todo muy versátil Para cualquier tipo de escalada Le meto Forja Calaverica con Glacial Por el hecho de que nos den vida Aunque últimamente Como estamos con las escaladas Que le meten para coger vida He visto algunas AMS Que tienen para recobrar vida y demás En esta nueva escalada Pues bueno, un poquito El tema a lo mejor puede ir cambiando Y con la nueva célula Que todavía no la he probado Pero que estoy a puntito Pues bueno, la cosa puede cambiar un poco Y a lo mejor sustituir La... La célula de Glacial Poner otra Y a su vez Pues cambiarla por la nueva ¿No? Pero bueno Poco a poco iremos haciendo testeos Luego le meto aquí El músculo de Torgador Con dominación Y dominante Pues ya está Dominamos Es la dominación Para global el mundo Para global el mundo Que bonito No sé lo que he dicho Pero ha quedado súper precioso Luego tenemos las botas de marcha boreal Con la célula frenética Y luego bueno Pues tengo el ojo de Drax Con la célula de frenesía Y técnico Y esta célula Puede ir cambiando un poco Si vas a jugar con más gente A lo mejor te puedes poner el conducto Y cosas así Eso ya va dependiendo Un poco a gusto Ya sabéis que esto No es que sea cátedra No es que yo sea El mejor del mundo Eligiendo Y que esta sea la más guay Sino que cada uno Se acopla un poco A lo que más le guste Y yo lo que A lo que voy Es un poco A que haga bastante daño Con absorción de vida Y así pues bueno Incluso un poquito de daño Aparte Al hecho de usar hojas encadenadas Para también poder farmear Todas las partes Según vayamos haciendo las cosas Entonces el global Se nos quedaría de esta manera Tenemos masis de dominación ¿No? Que pues bueno Cuando tenemos estuneado al behemoth Pues más 60% de daño Yo creo que está bastante bien Es un buen subidón Luego le aportamos furia Que al estar por debajo del 50% Evidentemente más 25% de daño Con esto ya sumamos un montón de daño Glacial Para que nos hagan menos daño Y a su vez hacer el robo de vida Le meto una célula de disciplina Y a su vez una de frenética Que esta lo que nos hace Es que nos baje la vida Y nos aumente la probabilidad De tanto de daño Como de crítico Para que hacer que dominación Y furia sean muchísimo más efectivo Con lo cual desde el primer momento Ya estás haciendo mucho más daño Del que deberías Luego tenemos Bueno pues frenesía etérico Ya os digo Esto pues para cargar un poquito más El farol Pues le pongo este Podéis ponerle cualquier otro Energizada Yo que sé Frenesía etérica Que es distinta Y bueno cosas así La de frenético Como ya os he dicho Lo que nos hace es Nos baja la vida Para causar más daño Y luego también Le he metido aquí Un puntito de ira del cazador La tenía por ahí de sobra Y digo ¿Qué le meto? ¿Qué le meto? Pues bueno un poquito de ira del cazador ¿Para qué? Para que cuando hacer más daño A los behemoths Enfurecidos Ya sabéis que cuando se enfurecen Pues un poquito más de daño ¿Se puede mejorar? Seguro ¿Que las habrá mil mejores? Pues no lo sé Pero esta es la que me gusta a mí Esta es la que llevo Y la que de verdad Hacemos bastante daño Seguramente cambiando alguna cosilla Puede ser más enfocada a crítico Más enfocada incluso al daño ¿No? Pues si le quieres meter un poquito más de ira del cazador O combinarla por astuta Luego una que he estado probando últimamente Es con el rollo de la espada Que por cierto Voy a transmutarla Que ya que tengo la nueva ¿No? Vamos a ponerla ahí Que se vaya viendo Un poquito ahí De cosas nuevas Ya que las tenemos La vamos poniendo Bueno pues Lo que he cambiado aquí Básicamente es Tener ira del cazador a más 6 Para ir probando con la espada Cosas distintas Ya os digo Esto es ir variando Ir probando Y luego pues bueno Te da condicionante la espada Vas un poquito más rápido La disciplina Aquí por ejemplo Le he quitado el El frenético ¿No? El frenético Si No acordaba del nombre Y bueno Es ir variando Y si Pues le meto un poco más de daño Le quito a lo mejor un poco menos de crítico En alguno le meto Astucia Andaba probando también con Con la del tras Aunque la tengo un poco más baja Pero la verdad es que esta no me ha ido nada mal Hacía bastante daño a todo Incluso al propio Shroud Hacía bastante daño Y la andaba testeando últimamente Con Tenemos ir de astucia Dominación Furia Glacial Disciplina Que como veis la base es la misma Pero simplemente cambiando las células Después disciplina Un poquito de energicidad Para velocidad de carga del arma Y un poquito de frenesí salvaje Que para estar por debajo de salud Pues 12,5 velocidad de ataque Es decir para dar muchísimo más rápido Que frenesí salvaje Seguramente le viene muy bien Para el rollo de la espada Pero bueno Ya os digo Ando probando con cosillas De base Es esto O sea Mi base es esta Con esta prácticamente Es con lo que Trabajo todo el tema De escaladas Y luego bueno Pues teniendo las armas legendarias Ya juego un poquito Con las células Y Si según el tipo de arma Pues me interesa ir un poquito A más de daño Porque esta como hace los orbes Y demás Ya sabéis que las podéis enlazar Y claro Con las uniones Pues Te dan más cosillas El daño por orbe aumenta Y bueno Pues entonces voy a crítico Porque ya me sube el daño Los propios orbes Y cosas así Es ir probando Pero ya os digo La base es esta No me enrollo más Lo que cambio es el tipo de arma Con las apps Ya habéis visto un poco Ir haciendo pausa Y vais viendo De uno del otro Pero básicamente Me muevo como veis Todas las que son lo mismo Para escalada Cuando le doy full a escaladas El tema es ese Y esta es con la que Está haciendo yo ahora Esta es con la que He matado Sin que me hagan Nada de daño Y bueno Yo esta es un poquito A lo que juguéis vosotros Al nivel que lo tengáis Y esas cosillas Así que no me enrollo más Espero que os haya gustado Ya sabéis como cargarlo Lo fácil Rápido y sencillo Y os he dado un montón De builds distintas Con armas distintas En las cuales Pues bueno Haciendo un poquito más de daño De un lado De otro Un día a lo mejor Hago un vídeo en plan de Formando mi build ¿No? Y enfocaremos cada vídeo A un tema En plan de Una build Solo de daño Una build Para críticos Una build Yo que sé Para pica Para hacha Lo que sea Algún día que tenga tiempo Me pondré con todo eso Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con el próximo Adiós Chao Chao Y si te ha gustado Like y suscríbete Adiós Te ha gustado ¡Gracias! Dios mío!